El adiós de Fidel Herrera La cita el martes 9 de mayo 11.35 horas en el salón López Portillo de la residencia de Los Pinos En la sala de espera el exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán Impecablemente vestido, traje grisósfor, reloj de pulso Cartier y su inseparable corbata roja, el color de batalla de su partido Su entrevista con el presidente Peña Nieto solo para despedirse Peña entró agotado y al tiempo lo tenía encima Y Fidel en espera de que el mandatario empezara la conversación Enrique Peña Fidel, estoy agradecido por la operación política que está llevando en Veracruz Interrumpe Fidel Señor presidente, vengo a despedirme Me voy a la Universidad de Manchester, Inglaterra Voy a prestar servicio a la academia y a la docencia Por tiempo indefinido Mire, aquí tengo ya los contratos en mi portafolio Peña sorprendido dijo Fidel, ¿le ofrece algo? Dígame Trabajo o colocación Fidel, no, 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 yo lo dejo Le dejo a Veracruz encarrilado Al frente queda el doctor Ramón Ferrari Pardiños Primo político del exgobernador Miguel Alemán Cabeza del grupo El presidente aún no lo digería y le comentó Fidel, reflexione Usted es un buen cuadro Oiga usted, ¿cómo va el proceso municipal de Veracruz? El cuenqueño con una sonrisa maliciosa reviró Es como si yo le preguntara ¿Cómo ve el proceso electoral del Estado de México? Mire, llevo siete presidentes Yo ya no estoy en la política Peña desesperado no pudo detener a Fidel Y le comentó Oiga, le ordené al gobernador Yunes Que no se metiera con usted Tal como lo habíamos pactado Fidel simulando molestia dijo al presidente Sí, ya tengo el informe Que no se me molestara Ni que fuera yo un delincuente Me voy señor presidente Cuando regrese yo lo busco Fidel se levantó y apresurado salió Peña, asombrado, solo alcanzó a decirle gracias Y la pregunta de los 64 mil pesos ¿Cuántos aspirantes a presidentes, síndicos y regidores Cayeron en la trampa del tío Fidel? Muchos de ellos y ellas le tronco su cuerno Y el 4 de junio Fidel ya no estará presente Entonces ¿A quién reclamarle? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que siga usted opinando Por favor En la encuesta que le hemos puesto a su consideración A través de nuestro Twitter Arroba la Gaceta TV Ahí estamos presentes Opina usted, opine por favor Queremos que me diga usted ¿Qué piensa usted del Capitán Montano? Quien ufano dice Por Jalapa yo respondo Y pues muchos le preguntan ¿Quién responde por ti? Bueno, son cosas de la política Estuvo al frente de este noticiero La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven mayo de Jesús Barona Conde Una familia de periodistas al servicio de usted Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias Hasta la próxima